Hoy voy a preparar espagueti con chile poblano. Voy a utilizar dos chiles poblanos, una cebolla mediana, media barra de mantequilla, dos jitomates, dos litros de agua, aceite, sal al gusto y una hoja de laurel, dos dientes de ajo, 250 gramos de jamón, 250 gramos de queso para fundir y 200 gramos de pasta para espagueti. Voy a poner un litro de agua a hervir. La voy a tapar para que hierva más pronto. Enseguida voy a poner los chiles azar. Ya están los chiles, los voy a sacar y los voy a poner en una bolsa para que suden. Ya está hirviendo el agua, voy a ponerle la pasta, le voy a poner un chorrito de aceite, la cebolla la tengo partida en dos, nada más voy a utilizar un pedazo. El ajo y la sal al gusto. La voy a tapar y voy a dejar que se coza la pasta, no debe de quedar muy recocida. Ya está la pasta, ya la voy a sacar de aquí, la voy a poner a estilar. Mientras se enfría la pasta, voy a poner a licuar los jitomates. Para licuar esto, voy a utilizar una poca de agua en la que cocí la pasta. Le voy a poner sal. Voy a poner la mantequilla a redetir. Ya está la mantequilla lista, le voy a poner aquí la salsa. La voy a dejar que hierva hasta que se espese más. Mientras está la salsa, voy a pelar los chiles y los voy a cortar. Les voy a sacar la semilla. Ya está la salsa, le voy a poner el queso. Voy a cortar el jamón en cuadritos. Ya se derritió el queso. Le voy a poner la pasta. Ya está bien estiladita. Le voy a menear para que se integre bien. Le pongo el jamón. Y por último los chiles. Ya está listo para servir. Quedó muy rico. Los invito a que lo preparen. Gracias por el favor de su atención. Les mando muchos saludos y bendiciones. Y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el día.